Vos, quiero hablarles a ustedes de una situación que entiendo le pueda interesar. Es la muerte, el asesinato, en las primeras horas de la mañana de hoy, de la soga. La soga, un ex-policía, por varios años, el mismo estaba suspendido por acciones que tienen que ver con el sicariato. Se expresaba en los pasillos de la República Dominicana que en algún momento alguien que estuviese cuentas pendientes con la soga se la iba a cobrar de una manera que para muchos él ejecutaba. Le cobraba a delincuentes lo que ellos hacían y existió un tiempo en la República Dominicana que se formó un grupo de policías que era el terror de la ciudad y parte del terror del país porque compraban, cobraban con vida las acciones fraudulentas de muchos hombres y mujeres. La situación fue cambiando y al final del año pasado, antes pasado, se comentó de que la soga cometía errores de vida por encargo. Esto lo llevó a la cárcel y duró varios meses encarcelado en Rafael Hombres, aquí en Santiago. El dolor que marca esto es que hay familia. Y existen familias de los dos lados, como se dice en los caminos de Santiago. Muchos dicen, wow, él mató a mi hermano, él mató a mi papá, él mató a un familiar mío. Pasó esto con él. Yo recuerdo que me quitó a mi esposo. Un sin número de acciones que tienen que ver con la no presencia de seres humanos que se fueron a destiempo. Quizás por consecuencia muy desagradable. En la mañana de hoy, mataron, asesinaron a la soga. Y puedo decirles que lo asesinaron como el escuadrón asesinaba a muchos delincuentes. Y entiendo que lo asesinaron porque él estaba lleno de confianza. Y nunca pensó que nadie le iba a marchar. A sabiendas de que nosotros lo hemos expresado desde las horas primeras del día de hoy. Para marcharle en la soga a ver que es un hombre o no tenerle amor a su vida. Muchos disparos comentan que cerca de 30 disparos alcanzaron su cara y su pecho. Y entendemos que esta maniobra que se ejecutó no es pensada en dos minutos ni en tres minutos. Que fue un plan de hace varios tiempos que tenían para asesinar a la soga. Un hombre muy querido dentro de la policía nacional. Sus compañeros le alababan por su destreza y fortaleza. Y sobre todo catalogado como un hombre guapo. Terminó en el día de hoy. Existen muchos comentarios relacionados a esta situación. Pueden ustedes estar seguros que nosotros vamos a tratar de verificar cuál es la verdad. Y decirla en cualquier momento. En nuestros medios de comunicación. Nosotros nos trasladamos a la residencia donde hasta hoy vivió la soga. Y allá está nuestro equipo de trabajo con Choco TV. Adelante Choco. Activo, saludos, buenas noches. Me encuentro en las calles. En este momento me encuentro en el sector de Gurabo. De esta ciudad de Santiago. En donde en tempranas horas de este miércoles. La policía nacional recibió la llamada de que había una persona en el suelo. En esta comunidad. En este lugar precisamente. Y se referían a Fernando de los Santos. Mejor conocido como la soga. El cual cayó abatido por varios disparos. Aquí en esta zona donde podemos ver la sangre. Este ex teniente de la policía nacional. En el día de hoy fue asesinado. De varios impactos de bala. Los cuales le causaron la muerte. Hasta ahora solo se dice que son personas desconocidas. La policía y la fiscalía están investigando. Como podemos ver en su casa. Hay varias personas afuera. Esperando que ya sea traído el cadáver. Hasta esta residencia. También esta calle se nota vacía. Prácticamente muchos de los residentes están en las casas. Aquí visitando. Dándoles las condolencias a sus familiares. Para así hacer actos de presencia. En lo que pudimos ver muchas personas nos comentaban. De que era una persona que le hacía falta a la comunidad. Y de que se sentían desprotegidos. Ya sin la presencia de esta persona. Ya la fiscalía. El ministerio público. Mejor dicho. La policía nacional. Está indagando sobre lo sucedido. En la mañana de este miércoles. Aquí con Fernando de los Santos la soga. También vamos a escuchar. La parte de la policía nacional. Del vocero de la policía nacional. Quien se refiere a este caso. Si en la mañana de hoy a primera hora. Se recibió una llamada. Al departamento de homicidio. Con relación a que había. Una persona. Tirada en el pavimento. En un sector de Durago. Que se trata del. Teniente. Fernando de los Santos. En ese momento. Los investigadores se trataron del lugar. Juntamente con. El fiscal y el médico forense. Comprobando la. Veracidad de los hechos. Se recolectaron unos 30 casquillos. Calibre 9 milímetros. Hasta el momento. En el área de. En la escena del crimen. Y las investigaciones. Están avanzando. Coronel Matos Pérez. Con un equipo de homicidio. Y otros. Investigadores. Están a cargo del caso. Para determinar. La circunstancia. Del hecho. Y cuántas personas. Pudieron participar. En este. Homicidio. De este. Oficial. También hablamos. Con el magistrado. Actuante. En el levantamiento. De este caso. El cual nos. Expresó lo siguiente. En el día de hoy. Siendo las 9.30 horas de la mañana. Hemos procedido a levantar. El cuerpo sin vida. Del señor. Fernando de los Santos. Alias. La soga. Quien hasta el momento. Presenta heridas. De proyectil de alma de fuego. Conforme lo establece. El médico forense. Miledis Almonte. Adscrita al Instituto Nacional. De ciencia forense. Ya el cadáver. Como ustedes pudieron observar. Fue. Trasladado al Instituto Nacional. De ciencia forense. Para fines de autopsia. Cuántos disparos. Múltiples disparos. No, no. Ya eso lo va a determinar la autopsia. Una persona determinada sobre el caso. Hasta el momento. Estamos ya iniciando la investigación. La investigación más adelante. La edad de los Santos. 49 años. Nosotros. Vamos a continuar. Para así. Ustedes. Seguir viendo. Lo que está aconteciendo. En esta ciudad de Santiago. Y en todo el país. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a Choco. Excelente. Bien. Bueno. Vuelvo al trabajo. Desde el lugar de. Del crimen. Donde asesinaron. A. La soga. A Fernando de los Santos. En la mañana de hoy. Quiero. Hacer saber. El cariño que le mantuvo la comunidad. A la soga. O sea. Toda la barriada. Y las personas que tienen comercios. Los negocios. En la comunidad. Expresaron que. Ahora que van a robar por ahí. Porque él estando vivo. No robaba a nadie. O sea. Para que ustedes vean. Lo que es una cosa. Y lo que es la otra. Lo que es escuchar las dos campanas. Por eso nosotros tratamos de verificar. Lo que es la expresión de la gente. Cómo habla la gente. Y cómo siente la gente. La lástima. Porque un hombre con familia. Con esposa. Con hijos. Que no son culpables. De. Sus errores. No tienen ningún tipo de culpabilidad. De sus errores. Y lamentablemente. Tienen el sufrimiento. Que comenzó. En la mañana de hoy. Aquí estamos. Somos. Buena noche. Si notifica. Hacemos la televisión. Más clara que se hace. En la República Dominicana. Desde Santiago. Adelante. ¿Sabes cuál es el sabor y precio del momento? Tranquilo. El de cigarrillos, Hilton. Oh, cigarrillos.